muy buenas a youtube es a un nuevo vídeo de assassin's creed mirage continuamos la historia de eva sim vamos a ver a nihal nuestra antigua compañera que la hemos encontrado aquí en el mercado donde hemos cometido nuestro primer objetivo importante del juego y para ello debemos ir al norte hacia aquí tenemos una atalaya por aquí interesante o esta atalaya es la que no hemos hecho ya tenemos los objetivos ya localizados vamos con nuestro camilla no dormitaria tú no es de al carcó espérate que aquí tiene que haber enemigos por otro o alguna cosa peor para la técnica compañero oye a mira nos han puesto en las escaleras aquí debería de poder subir por los salientes es que ayer no me fastidéis demasiado saliente como para no poder subir o o no no No, 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 no. esto de ladrillos parecía más alto desde abajo venga, va, que te queda, ¿no? aquí tiene que haber algo no hay nada ni un papel, ni nada sincronizamos ostras, salto para abajo, tú no sé si es buena idea meterme aquí me ha salvado el pellejo unas cuantas veces y así fue como maté al guardia principal mejorante en el 23 los hátaros son los terrenos te voy a arrasar araña si te encuentro si a la gallina bien, andaré con ojo bien, dividíos y buscad al perro muy bien a mi perro no me llama nadie ¿eh? 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 faltor cutisalam y ah sí ah qué se 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 cuero, componentes y lingote nos dan un... nuevas hijas de esas, hay más gente ahí y 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 es una herida superficial pero me ha dejado una cicatriz bastante fea y y basi eres tú ni ni y y no digas nada saddiki yo también lo siento mucho Tengo tanto que contarte Y yo a ti Habrá que turnarse para hablar Pero antes debo saber algo ¿El qué? ¿Por qué vistes como un campesino? Puede que no tenga tanto que contarte Creo que sé cómo te ha ido este tiempo que hemos estado separados ¿Y tú? Espero que no hayas estado viviendo aquí He estado trabajando más que viviendo ¿En qué? ¿De qué me suena esto? De haberlo visto en el objeto que encontramos en el Palacio de Invierno He estado intentando recordar los detalles de su diseño ¿Has estado obsesionándote con este símbolo? ¿Por qué? Porque yo también lo he visto antes Aunque no sé dónde ni cuándo Pero sé que lo he visto Sea lo que sea me está llamando Quiero descubrir cuál es su misterio y tú también deberías hacerlo Claro, estás muy ocupado con tu deber No digas eso Lo tendré en cuenta si sirve para que pases más tiempo fuera de esas paredes mohosas Siempre pensando en los demás, ¿eh, Basim? Aún no hemos derrotado a la Orden de los Antiguos Seguro que la Maestra Roshan está trazando un plan para acabar con ellos Quizá debería investigar esa obsesión de Nihal Parece que Nihal intenta descubrir la ubicación de una cámara secreta Vale De investigación tenemos lo de Nihal Y tenemos que volver a la morida Bueno, es que Roshan me dijo Resuelve tus cosas del pasado Y vuelve aquí Es que tampoco tengo las pistas La nota de Nihal Menciona que son oases al norte de las dunas de Arcaur Si me dijeron algo más Esta tala ya la tenemos, ¿no? Si, ¿no? Esta es la primera que hicimos No, si me pone Si me dice que tengo que sincronizar es que no la tengo hecha Vale, vamos a la tala ya primero Y pensamos qué vamos a hacer Pero esa sí que la tenemos Ciudadanos de Bactam Ciudadanos de Bazdá Los visitos advierten de signos que pronostican una inundación De las riberas del Tío y de esta gente Ahora hemos viajado. que vamos a ir a la de Roshan voy a decir, estáis cuenta me sale de forma de Roshan ¿qué pasa? ¿no puedo subir? Roshan no está saqueado por aquí claro, no la había sincronizado porque tenemos que hacer el salto de fe y el salto de fe no lo sabía hacer hasta entrar en los ocultos de ahí es donde venimos de la otra figura vale pues vamos a mapa y en teoría podríamos hacer de viaje rápido de la otra figura 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 alhamdulillah me alegro de que estés a salvo alhamdulillah es una de las múltiples hazañas que lograrás Basim ¿no? aún queda mucho que hacer es tan común es tan común como el aire árido ve a ver a Abu Jafar y descubren que ha trabajado después ven a buscarnos mira Basim mira Basim tengo algo que podría interesarte mmm puede desbloquear una dardo de cerbatana bomba de humo trampa hay que hacer la trampa busca pies un pequeño explosión que aleja a los guardias de Basim puede convertirlo en un arma esto será de gran ayuda te lo agradezco Ahmad serba tan abejon me llamo Abu yaa jajaja bufón a veces harakalajikan abu jafar cuídate y tu Basim vale, me ha dicho que me reúna con ellos rango de alcanzado aprendiz no me sale el baile de los ladones recoge la carta investigación líderes de la orden una pista confirmada la existencia de un líder de la orden de los antiguos en Bagdad sigue investigando a los miembros de la orden que trabajan por los distritos de Bagdad para conseguir más pistas sobre la identidad del líder de la orden vale todos van hacia él este es el líder de la orden y la aburrida de la vasilla encuentra a Fulat y habla con él charquilla está 849 casi nada no sé está la ciudad amurallada en medio no sé no sé hay que esquivarla hay que esquivarla por nuestra vida no sé si no 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 No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No te modesta que aquellos a los que obedeces sean los mismos que crean las normas que exigen tu obediencia? Soy libre. Ellos no me controlan. Lucho para que otros también sean libres. Todo lo que haces es por el bien de los ocultos. Es una libertad extrema. Los ocultos son mi familia. No hay ninguna contradicción. Si tú lo dices. Hace tiempo vivía en la calle y no respondía ante nadie. Sin embargo, no era libre. Y ahora que los demás te dicen qué hacer, ¿eres más libre? No lo entenderías. Lo entiendo. Palmear. Pero el negocio, tío. Esto tiene que estar led por un minuto. ¡Ajadaya! Alí, has venido. Alhamdulillah. Alí, sé que tú nos vengarás. No es momento para... Si eres libre de verdad, ¿a qué se debe tu lucha interior? ¿Qué quieres decir? No hay ninguna lucha. Veo que lo que crees se contradice con lo que sientes. Jamás hallarás la verdad si no eres sincero contigo mismo. Ningún hombre puede ver lo que otro piensa. Ningún hombre normal. Fíjate en mí. No obedezco a nadie. Ni nadie me gobierna. Yo soy libre. No sé qué serás tú. Quiero echar un vistazo antes de que Bessie llegue a Yaryaraya con los cuerpos. Es buena idea. La gente de aquí está muy enfadada. Y la cosa irá a peor tras los funerales. Hay una casa de té cerca y a sus clientes les gusta hablar. A lo mejor escuchas algo sobre quién se lleva a los nuestros. ¿Qué harás tú? Tengo que ocuparme de mis propias investigaciones. Vuelve aquí si descubres algo. Los parroquíneos de la casa de té podrían tener información. Vaya suerte ha tenido la. Siéntate por favor. Quizá prefieras echar un vistazo a mi fantástica selección de té. Se parece a la casa de té que mencionó a alguien. Los ingresados deben preferir su candidatura y la casa de la rabidulía. Sí, Seguibi. Lo siento muchísimo. Desaparecen unos esclavos Sange de primera calidad. Pero los incompetentes como tú siguen aquí. Tienen pico y traen el... A ti no hablan de rastro, ¿verdad? Y proteger vuestro hogar de la helada que se ha metido. Te he oído decir que han desaparecido unos esclavos. ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a hablarme? ¡Lárgate! Yo tengo un regalo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Todo salga aquí! ¡Escuchad viajeros y visitantes! ¡El califa ofrecie con placer en la ciudad de Magdalen! ¡Visitante Májame para elvorer los Magdalen! Se logramos al final por esto. Espera, ¿de dónde has sacado eso? Está bien, pero que sea rápido. Dijiste que habían desaparecido esclavos, Sam. No veo en qué te afecta a ti esto. Pero sí, un desconocido. Uno de esos rebeldes ha estado soliviantando a los esclavos. Desaparecieron después de hablar con él. Estoy seguro de que es un conocido del agitador Ali Ibn Muhammad. Es todo lo que sé. Ahora, vete antes de que alguien con categoría me vea hablando contigo. ¿De categoría? ¿De qué? Polo, súper complicado. No corras, ayuda a ladrón. Que alguien me ayude. Ya, dale guarda, auxilio, cuidado. Te he robado la volta. Un asesino, homicida por aquí. Te de a robar y lo sabes. Tú mismo. Es el proscrito. ¡Guardia por aquí! ¡Deprisa! 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 ¡Ah! Sí, me voy a robarle al pago ese, tío. Es que es chungo, ¿eh? ¡No, no! ¡Ladrón! ¡Al ladrón! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Socorro! ¡Ya matan guata! ¡Latan guata! ¡Es chungo el pago este! La shurta no deja de meterse en mi camino. Puedes quitarme los del fin. ¡Corro la voz! ¡Escuchad, ciudadanos de Bagdad! ¿Quién? ¡Para! ¡Eso es mío! ¡Ladrón! ¡Guardia! ¡Sé mis ojos, Enkidu! ¡Alguien ha rajado mi monedero! ¡Ayuda! ¡Deprisa! ¡Guardia! ¡Auxilio! ¡Cuidado! ¡Me han grabado la bolsa! ¡Ciudadanos! ¡Guardia! ¡Alguien ha rajado mi monedero! ¡Ayuda! ¡Deprisa! ¡Chau, chau! ¡Cuidado! ¡No debemos cuestionar la voluntad de Dios! ¡Por fin, tío! Ah, esto es de Derby's. A los amas. ¿Trabajas de sol a sol y qué recibes a cambio? Nada. Malditos esclavos. Los trato bien, les pago bien, les doy de comer. Y cuando desaparecen, no queda nadie para trabajar. Quizá hable si se le pasa a la borrachera. Venga, espabila. Por qué joder tiene el agua, ¿no? Ahí va. Para, ya estoy bien. No deberías beber en una casa de té. Te podrían haber arrestado. Es que he tenido muchos problemas últimamente. Has dicho que varios de tus esclavos se han ido. ¿Ah, sí? No lo recuerdo. No es que se hayan ido. Han desaparecido. La gente no desaparece porque sí. Pues ellos sí. Anoche dos de mis hombres no regresaron del campo y nadie vio nada. Desaparecieron como por arte de magia. ¿Y te pareció buena idea emborracharte en una casa de té pública? Bueno, sí. Ah, cómo me duele la cabeza. Oye, no se lo digas a nadie. Tengo que volver a casa y echarme. Por aquí, es por aquí. Yo me dije que es por aquí. Me vestía la casa. ¿Qué? Querías algo. Aquí no. Las paredes. Oyen. No sé si me entiendes. Claro, Sayidi. Los test más especiales están detrás. Por aquí, cuidado al pisar. Sígueme. Vamos. Actúa normal. Muy bien. Todo despejado. Bueno, creo que ya estamos solos. ¿Qué querías? Perdón por el teatro, pero nunca se sabe quién está vigilando. Además, andar a hurtadillas es muy emocionante. Me fijé en tu fajín rojo y te oí hablar de que faltan esclavos. Ha desaparecido otro en una granja cercana. ¿Cómo sabes eso? Me llevo bien con la familia. El marido fue uno de los ejecutados y ahora ha desaparecido el hijo. Su madre está disgustada por la preocupación. He pensado que tal vez podrías ayudarla. Ahora, dime dónde está la granja. Un poco al oeste de aquí. Los esclavos tardan en coger confianza, pero si puedes ayudarla, lo consideraré un favor personal. Debería volver con Ali y contarle lo que he descubierto. Granja de la vida. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en este punto, gente. En el siguiente iremos a las misiones a dar el ángel a la vida. Y veremos a ver qué es lo que le espera la historia a Basin. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.